Cordial saludo para los televidentes de CNC. La protesta llevada a cabo en las horas de la mañana es una protesta que ha ordenado FECODE a nivel nacional por algunas características del sector educativo que se vienen dando no sólo en la ciudad de Cartago, sino en el territorio nacional desde hace muchos años. Entre ellas la demora en los trámites contractuales para dar inicio a algunos proyectos que van en beneficio de la población educativa, como son la conectividad, la contratación del personal para los niños con discapacidad cognitiva y de otro tipo. Y también ellos reclaman el transporte escolar. Frente a estos retrasos, pues la Secretaría de Educación comprende la protesta, pero lo que estamos haciendo es llevar a cabo de manera estricta los tiempos que se exigen en la normatividad legal vigente en Colombia para poder realizar una contratación. Por ningún motivo en esta Secretaría podemos obviar algunos de los pasos a seguir para poder firmar un contrato y poder, como siempre, representar efectivamente el gobierno del alcalde Víctor Álvarez. Gracias. Gracias.